Hola a todos, hoy estoy yo por aquí y os vengo a traer un maquillaje rápido, en plan buena cara con mis productos favoritos de Belle, para aprovechar que ahora mismo está el descuento del 20% pues por si os interesa algo pues que lo compré aprovechando ese descuentillo bueno ya llevo las cejas hechas y voy a empezar preparándome la piel casi todo se va a centrar en prepararme la piel porque tengo el ojito un poco mal y no puedo maquillármelo muchísimo entonces va a ser como sobre todo piel y voy a empezar utilizando dos primers que ambos me gustan bastante el Moisturizing de la línea Polergeni que es el rosa y de la línea nueva que la de Cane llamo el Anti-Smooth este es hidratante y este lo que creo es como una capa no muy siliconosa pero si hace que se adhiera un pelín más el maquillaje entonces voy a aplicarlo por el rostro cojo un poquito el hidratante lo pongo por todo el rostro obviamente llevo las manos desinfectadas y no os asustéis si me veis súper roja porque enseguida que me toco la piel como es muy sensible se me pone rojito y el Anti-Smooth me lo voy a poner sobre todo en la zona T que no sé vosotras pero aquí en Murcia hace muchísimo calor y la mascarilla pues me está dando una ración de granito pero bueno, no pasó nada y lo aceptamos porque es lo que ahora mismo toco mientras se asientan un poquito las pre-bases os cuento que voy a utilizar como base la Aqua Jelly esta tiene una cobertura muy ligerita y tiene un acabado semi mate voy a utilizar esta porque aquí hace mucho calor y quiero pues algo que me pueda aguantar un pelín más porque aunque mi piel es seca pues el sudor pues no lo resiste y lo disuelve todo entonces quiero un pelín más matificante mi tono es el 1 aunque me queda un pelín oscurito pero bueno, voy a coger siempre tengo que aclararlo pero bueno, no pasó nada porque voy a coger esta brocha de Maiko que además también está en descuento que a mí me gusta mucho para dar una ligera capa por el rostro el 0-1 es claro, ¿eh? pero yo soy más clara aunque no lo parezca oye, tú ahora estás súper morena entonces estás poco cuenta no, pero igualmente el 0-1 es claro de hecho, eso si voy un poquito de corte pues porque no me he traído para aclararlo pero eso sobre todo lo que quiero es unificar el rostro y que las rojeces que tengo siempre te puedo dar la base blanca de danesa ya, pero era por no utilizar otra cosa por no utilizar cosas que no estén en oferta exacto todo en oferta exacto, para que le entre las... aunque los pinceles realmente no he cogido que estén en oferta bueno, ese sí bueno, este sí como veis, o sea se nota la diferencia pues que este está más unificado pues y este pues no este tiene pues sobre todo mis rojeces de de los mofletes y del área de la nariz que es donde más suelo tener yo rojeces es muy ligerito podéis hacernos cualquier pregunta mientras yo me estoy aquí maquillando y estoy contando un poco mi vida pero eso ahora estoy muy en modo cosas ligeras porque mi piel es que lo expulsa todo o sea el calor a mí me viene fatalísimo por eso yo soy amante del invierno que no sepa bueno, también había mucha gente que estaba pendiente de la S-185 de COSET que ya ha llegado ah, pues correcto que ya ha llegado entonces que sé que muchos decían ah, pues avísanos por las redes sociales ya estamos avisando pues ya la tenéis disponible que no lo sabía tampoco es que ha llegado hace nada, nada, nada ha llegado hasta mañana ya está el rostro más unificado y voy a poner un poquito de corrector pues eso lo he documentado un poquito en la zona de los bonitos y en la ojera he cogido el para ojera el Stop Dark Dark Crow en el tono 1 que es también el más carito este, ¿ves? este tiene que ser el color de la base de 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 lo mismo el mismo pincel voy a ponerlo un poquito aquí y lo voy a bajar para que me añadralice un poquito más esa zona que creo que podéis ver la diferencia yo aunque yo la lentilla no comprimiento así que espero ustedes dejármelo todo lo más uniforme posible la cámara, perdona esto un filtro y ya está los filtros lo arreglan todo bajo un poquito y voy a poner un poquito más en la zona de la barbilla y aunque sigue ahí o sea ya no se ve tan tan rojito como lo lo tenía tampoco quiero como taparlo porque al final Chotrui sigue y sigue el ciclo pregunta por aquí que opinión tenemos de los glosses de Jades a mí me gusta mucho sobre todo el rojo porque yo soy muy de rojo pero son unos glosses muy cómodos de hecho creo que si no me equivoco hay un poco en el blog y creo que en mi story los podéis ver y hablamos más detalladamente de ellos son un blog que se llama muy cómodo porque no es muy pegajoso entonces bueno se llama maquería teniendo en cuenta que se va a pegar porque es un gloss pero a la hora de tú llevarlo en el labio es muy cómodo porque no te da esa sensación como de muy pegajoso de llevo un gloss y al hablar y todo no echarle lío ni nada de eso además huelen súper bien como a fruta a mí personalmente yo es que no los veo como ngulos es que un híbrido para mí para mí es un labial líquido lo que pasa es que estamos acostumbrados al labial líquido mate siempre pero no para mí esto es un labial líquido jugoso pero no es un gloss a un gloss son los últimos como los que han salido del habla para mí porque eso es además duran muchísimo además tiñen el labio pero yo creo que es por el concepto de que todo el labial líquido lo relacionamos más a lo mate con el mate sí pero es algo con muchísima cobertura voy a coger para hacerme un poquito de contorno el stick de Belle me encanta he hablado un montón de él porque me encanta de hecho lo tenemos pobre un poquito un poquito en las últimas pero vamos el tono Hooked lo necesita pero el tono Passion también yo desiré porque rojo lleva un rojo precioso entonces pues yo siempre no solo te recomiendo rojo pero es que me gusta mucho y ese es que es súper bonito porque no un rojo rojo es como un rojo frambuesa entonces pues como súper bonito estoy haciéndome un poco el contorno que creo que se ve más intenso en cámara que en la realidad voy a sentármelo un poquito con la misma brocha de de antes he cogido la mofetita esta que descatalogaron los de My Kids porque la he dejado como muy difuminado pero aún así como a mí no me gusta verme muy bronceada yo soy del team blanca todo el año no me gusta ponerme bronceada de hecho es que bueno yo no me pongo bronceada yo me pongo roja y luego pues blanca un poquito por la frente Gira ¿qué? ¿quieres salir? está por aquí Gira si lo escucháis ladrar es ella que quiere saludar ahora voy a pasar al rostro o sea a productos en polvo y voy a utilizar el colorete de Belle el de los Fresh el 1 que tiene un tono así como más coral pues para dar un poquito de color al rostro voy a coger la brocha 08 de My Kids cojo un poquito el exceso y marco un poquito el colorete sobre todo eso quiero hacer una piel como muy jugosa no quiero tampoco marcarlo porque eso ahora mismo al menos yo en mi caso es que mi piel está súper revolucionada y lo expulsa todo como si te quieres maquillar vale pero te lo voy a deshacer en 5 segundos entonces como veis pues deja eso un alito como es satinado pues como de mejillas sonrojadas como muy naturales son súper bonitos hay dos tonos y yo he cogido el uno que es favoritísimo y con la misma brocha voy a coger de este dúo que es el bronceador para darle un poquito de color lo aplico después del colorete porque no quiero marcarlo mucho quiero algo como muy sutil no sé si lo has contestado no porque no veo perdón yo he desaparecido un momentito es que pregunta también que es lo que opinas de chan 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 la paleta de iluminadores de Jades si os gustan los iluminadores los necesitáis todos los iluminadores de la vida son siempre bien de hecho por ejemplo a mí me gusta mucho la tengo pero tenéis que tener en cuenta que son iluminadores muy potentes es decir si os gusta un iluminador como muy sutil no porque son por ejemplo a mí me gustan sutiles pero me refiero que se ven o sea que no es como por ejemplo hay uno de Bell que te deja como un halo muy suavecito que queda muy natural pero se ven o sea se nota que lleva iluminador que a mí personalmente es lo que me gusta no son muy muy exagerados como la de Danesa pero se ven pero a mí por ejemplo me gustan sutiles y puedo modularlos súper bien o sea puedes coger muy poquita cantidad y te deja ese efecto espejo muy chulo y si y luego me gusta como coger un poquito más y justo encima de la manzanita como darle un poco más entonces a mí me encanta y vamos si estás dudando entre cogerla o no cogerla a ver eso además que son tienes cuatro colores que los puedes combinar entre sí para crear tus propios colores por lo que eso es genial pero si yo por ejemplo que soy mi blanquita pues no lo uso todo entonces tenedlo en cuenta yo soy fan de pero yo soy de piel media por ejemplo media media tirando un poco a clara y yo puedo utilizar los cuatro todos a ver a ver yo por poder puedo pero no se ve muy exactamente yo en la energía se me ve se me adapta perfectamente y como iluminador por supuesto que no puedes faltar de esta paleta que es de la de highlight and bronzer de la de N.A.P.O.L.E. voy a mezclar estos dos estos si son intensos no son como el que os comentaba el otro que es como redondito que es como más sutil estos son si os gusta el iluminador intenso lo vais a ver son potentillos y ahí creo que lo veis perfectamente con la grucha 1.7 que ya sabéis que soy mega mega fan es que queda súper bonito y lo bueno es que esta paleta pues tiene entre iluminadores y el bronceador para llevar de viaje o si queréis estáis empezando en una opción muy guay ahí el iluminador que sigue al un oso un poquito en la nariz y ahora voy a coger de la misma paleta el bronceador voy a hacerme un poquito marcar un poquito la cuenca y luego voy a coger este para dar un poquito de luz como he dicho que era algo muy sutil en los ojos porque este me está llorando un montón y no puedo pasarme y no puedo pasarme algo así muy sutil muy rápido en plan este sería un maquillaje de tengo 20 minutos para ponerme buena cara menos yo creo que he estado en menos tiempo bueno si porque estoy cascando eso tal por ejemplo la base de de bell a la otra cristina que si no está viendo crist te echo de menos vuelve pronto de las vacaciones también le gusta mucho ya tiene la piel más grasa y también le gusta mucho el efecto que deja o sea es que la acuayeli es le va bien a todo lo mismo que a mí también que la tengo mixta si tú eres otra intermedia también me gusta un montón y mira que yo no soy de bases pero es porque deja la piel como muy bonita se unifica el tono pero no te notas la piel muy pesada y yo soy de bases mega pesada mega cubriente es que me lo tapeto pero ahora mi piel es como no no te puedes poner nada de eso y me encanta la acuayeli de mi base de hoy yo es que juraría que es la que más me gusta de todas las que las que tengo y bueno ahora voy a coger este lo voy a poner con el dedo para dar un poquito de luz en el párpado que como veis refleja muchísimo la luz mirad que estoy haciendo así un luz bronceado besado por el sol sin broncear mucho porque tampoco las cosas tan blancas no es fácil y queda raro pero es como muy 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 ¿qué brocha es? la grande te preguntaban por la grande yo creo ¿esta? no ¿la de ojo? esa vale si es la de polvo es la 08 si no en todo caso pues mira pues las tres que has utilizado le dicen no vale más fácil que de hecho esta también para aplicar bases muy ligeras también va súper bien luego para ojo la 1.12s y para iluminador la 1.7 que yo de esta sabéis que soy súper 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 fan tan brocha a mí me encanta para el iluminador bueno sellar polvo esta es todas las que son multi a mí me parece maravillosa ahora voy a poner lápiz en color carne en la waterline pues para abrir un poquito el ojo pero como ya lo he dicho los tengo un poco regulín y he cogido el de línea super stay el tono 5 y eso con cuidadito porque como he comentado este lo tengo mega sensible ya parece que abre un poquito más la mirada ya no tengo tan tan mala cara y de máscara de pestañas me voy a poner waterproof por lo que os digo ahora en verano entre que me llora el ojo y que sudo un montón necesito cosas waterproof resistentes todo el día y voy a utilizar la black show de de que tiene este gupillón que es como en forma no llega a ser en forma de 8 porque por un lado es más recto pero luego por aquí si tienen como esa forma de 8 y voy a trabajarla y aparte la parte buena de las que son waterproof que no que te deja exacto la curvatura yo no me la rezo porque tengo una pestaña pues normal en plan ni muy recta ni muy y me deja la verdad es que me deja la curvatura super bonita y abre mucho la mirada que al fin y al cabo es lo que queremos luego a la hora de desmaquillarla pues con un producto que lleve aceite se va sin problema voy a empezar a llorar me cierra y yo siempre pongo un poquito en las pestañas inferiores pues para crear como ese efecto de mirada todavía más abierta y por último he hecho maquillaje super rápido o sea estoy muy nerviosa voy a poner por supuestísimo labial rojo sabéis que yo soy fan 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 de los labiales rojos y bueno y este creo que ya lo comenté en algún directo que hemos hecho antes el ultra matte liquid en el tono 5 me encanta y es que lo voy a ver es un rojo super bonito tiene terminación mate ¿vale? perfecto para la mascarilla exacto llevo un poco de cacao es que ese rojo es es que el rojo es blanca nieve os lo juro o sea es preciosísimo es que me lo viendo un poco regular pero es que me quedo un poco lejos y no voy un poco bien recuerdo no hay creo que se puede ver lo bonito que es este color es precioso 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 es super super vibrante y eso yo vamos este es otro favorito que os recomendaría sin duda de ver que lo probéis porque una vez que seca aguanta muchísimo y nos deja la sensación como del labio muy muy reseco por ejemplo a mi los de NABLA me encantan pero por ejemplo los tonos muy oscuros como que tienden a resecar todavía muchísimo más y este no estos son mate y muy muy confortables de llevar además que ahora se quedan super bien con el descuento que lo malo de ver es que no sacan muchos tonos ya es que es eso o sea tienen muy buenas fórmulas pero sacan un nude un morado o sea mentira un rojo un morado y todos y todos nude exacto como jolín saca colores más arriesgues un poco más no sé como que le falla pero bueno podemos intentar hacerle llegar el mensaje a ver si saca una colección con tonos más oscuros con tonos más diferentes en plan a los que os gustan naranjas un naranja estaría muy bien o fucsia no sé dudo que lo haga la verdad es como dudo que NABLA haga colores azules super azules verde ¿en sombra o en lábis? en sombra ah vale digo en sombra en plan de que no vaya a hacer paletas siempre neutral con un pequeño pop pues esto lo mismo yo que sé creo que será la identidad de cada marca sí pero no sé o sea por ejemplo los nude a ver los nude está bien vale los nude pues siempre es un básico pero a veces aunque no sea siempre sino una colección si 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 yo estoy contigo pero señores de Bel escuchadnos por favor y sacar cosas que podamos que nos gusta el color exactamente bueno si tenéis más preguntas es el momento es que el problema es que va en directo súper 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 atrasado ahora mismo justo estás enseñando la máscara de pestañas por lo menos a mí entonces claro que los comentarios que puedan dejar están súper súper atrasados entonces no sé si a lo mejor a mí o es Instagram ahora que va un pelín un pelín lento así que bueno pues nos podéis ver con mucho no podemos contestar en el mismo momento es que hay por lo menos por lo menos cinco minutos de diferencia vale pues si no podéis hacernos las preguntas porque no nos van a salir ahora mismo el directo se guarda en IGTV 24 horas podéis dejar los comentarios allí y os lo respondemos encantada o mandarnos un mensaje privado les has dicho que hay un sorteazo no porque no quiero que se apunte porque quiero que me toque a mí pero bueno hasta aquí me pito un brillo para que no me toque hay que compartir bueno vale en la última publicación creo que sí ¿no? en la última última vale hay un pedazo de sorteo de Danesa en el que se sortea un kit con todos los Vision Flash de Danesa o sea todos los nuevos y los antiguos y además también la paleta Lightwork 2 es decir que apuntaron ¿vale? pero dejad la suerte para mí para ver si me toca que no quiero todo y si me toca puede ser que alguno se lo regale aquí en naranja exacto así que bueno apuntaros que la verdad es que es un sorteazo y si os toca pues yo si no seguís los directos y os toca me voy a alegrar mucho porque estaré aquí con nosotros que sabéis que somos como una familia y yo pues me alegro aunque me deis una envidia sana ahora sí me voy a ir despidiendo recordad que bueno podéis dejar los comentarios y si tenéis alguna duda pues respondemos o mandarnos un mensaje privado y sin más nos vemos en el siguiente directo hasta luego ¡Gracias!